Música Con personal del NIE y con personal de la policía para distribuir unos 5.800 kits, rapid kits que van a ser utilizados en diferentes hospitales y centros de médicos. Se estará distribuyendo además en el día de hoy hand sanitizers, guantes, mascarillas quirúrgicas entre los negociados del Departamento de Seguridad Pública. Tendremos una participación, tuvimos una participación en una teleconferencia en el día de ayer con todos los alcaldes de Puerto Rico, donde se les explicó el plan a nivel estatal y cómo va a ser la integración de ellos para lidiar con la emergencia que tenemos con pacientes positivos. El negociado de ciencias forenses al momento no tiene muestras para tomar ni tampoco espera por resultados pendientes. Negociado de Cuerpo de Emergencias Médicas, la base de Aibonito reabrió ayer y toda su plantilla está en funciones tras obtener resultados negativos del COVID-19. Tres empleados de la base de Cahey que habían tenido contacto con personal de Aibonito también tuvo resultados negativos y se reincorporaron en el día de hoy a sus trabajos. Tenemos 11 paramédicos de Cabo Rojo que estaban siendo monitoreados por epidemiólogos del Departamento de Salud, fueron sometidos a las pruebas del COVID-19 y sus resultados son negativos. Estos empleados estuvieron en aislamiento durante ese tiempo. Llegaron resultados negativos para dos paramédicos de Moca, dos de Aguadilla que pudieron haber estado en contacto directo con contagiados, pero no fue así. Negociado del Cuerpo de Bomberos, los 42 bomberos adscritos a la base de Puerta de Tierra se reincorporarán a sus labores mañana cuando la base inicie su operación tras haber sido cerrada el 30 de marzo. Ningún empleado tuvo resultados positivos, gracias a Dios. Los 11 bomberos de la base de Cabo Rojo que estaba compartida con emergencias médicas también tuvieron resultados negativos y estos se van a mantener como quieren vigilancia por el tipo de trabajo que están haciendo cada vez que salen a una emergencia en el área que ellos cubren. A las 6 de la mañana del día de hoy la Guardia Nacional había evaluado 47.747 pasajeros y le tomaron las temperaturas y todo el mundo pasó. 167 pasajeros recibieron cernimiento en el área de triage, 56 pasajeros recibieron la prueba COVID-19, fueron enviados a sus casas bajo supervisión del Departamento de Salud y Médicos de Cabecera. 144 pasajeros fueron enviados a aislamiento domiciliario y ningún pasajero fue enviado al hospital. Autoridad de los puertos. Entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde entraron 4 barcos de carga y salió un barco de carga. Durante el mismo periodo permanecieron en la bahía una embarcación de carga y una de turismo. Entre las 2 de la tarde y 10 de la noche ayer entraron 2 barcos de carga y salieron 3 barcos de carga. Durante el mismo periodo permanecieron un barco de carga y un barco de turismo. Entre las 10 de la noche de ayer y 6 de la mañana de hoy entró un barco de carga, un tanquero, salieron 2 barcos de carga. Durante el mismo periodo permanecieron en la bahía 2 barcos de carga, 4 tanqueros y 1 de turismo. La tripulación fue impedida de desembarcar durante su permanencia aquí en Puerto Rico, como ya se ha estado haciendo durante las últimas dos semanas y media. El Departamento de Hacienda. Se desembolsaron 48.6 millones en incentivos de 500 dólares para 97.228 trabajadores por cuenta propia. Es decir, el 52% de los trabajadores por cuenta propia que cumplen con los requisitos y fueron identificados por el Departamento de Hacienda, ya recibió su incentivo en solo 48 horas de haber habilitado el enlace a través del sistema SURI. El número de reclamaciones totales asciende cerca de 110.000 de un universo de casi 200.000. Se han recibido aproximadamente 380.000 planillas de contribución sobre ingresos y se han desembolsado cerca de 150 millones en reintegros pagados y aproximadamente 200.000 contribuyentes ya han llenado su planilla desde que inició el proceso el 24 de febrero. Han orientado y brindado servicios a cerca de 5.350 contribuyentes que nos escriben a través del sistema de mensajes SURI y del correo electrónico de asistencia. Ayer se suspendieron dos licencias de bebidas alcohólicas por seis meses a dos establecimientos por violar la orden de cierre y promover la reunión de ciudadanos. Esta es la tercera licencia que Hacienda suspende desde que comenzó el lockdown. Los negocios que incumplieron con la orden ejecutiva 2020-29 y de la determinación administrativa 20-04 son el colmado de licias incorporado, localizado en la calle Giorgetti de Caguas y el cafetín Puntito 22, localizado en la urbanización Valencia Z32 en la avenida Orquídea de Bayamón. En marzo se realizó la primera suspensión del negocio Primesport Bar, ubicado en el condado. Hay cerca de 300 agentes de renta interna en la calle, realizando inspecciones alrededor de la isla en coordinación con el negociador de la policía de Puerto Rico. Hasta el momento han inspeccionado 9.055 establecimientos. Estamos incitando, instando a los ciudadanos a que continúen denunciando a los comerciantes que incumplan de manera confidencial a través de Suri Confidencial en suri.hacienda.pr.gov. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ya recibió 40.000 formularios PYME que solicitaron el incentivo de 1.500 dólares, lo que representa un desembolso de 60 millones en los próximos días. Departamento de Estado Joven puertorriqueño en Martinica, brindándole información recibida del Consulado de Estados Unidos, está trabajando con él. Puerto Riqueña varada en Madrid, brindándole alternativas de vuelo desde Madrid, vía París y Londres, haciendo escala en Miami o Nueva York. Puerto Riqueños en crucero Sandam, confirmando que llegaron de Atlanta, o que llegaron a Atlanta. Puerto Riqueños varados en el crucero Coral Princess, el crucero aún se encuentra en la ruta cerca de Fort Lauderdale, se sigue trabajando con ellos. Puerto Riqueños estudiantes en Buenos Aires, Argentina, se les orientó sobre el registro en STEP e información de la Embajada de Estados Unidos sobre vuelos de repatriación. Extranjera ciudadana colombiana, estamos brindándole orientación sobre extensión de visados como turistas. Grupo de ciudadanos dominicanos, quienes desean regresar a su país, se les orientó sobre el proceso de vuelos y les gestionamos con el Consulado Dominicano en Puerto Rico para su regreso. Se informó sobre el particular al Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el señor Hugo Rivera. Menor en Bermudas, confirmando su llegada a Puerto Rico por medio de vuelos charter privados. Comunicación con Embajada de Estados Unidos en Perú, sobre puertorriqueño en Lima, con quien su familia no ha podido establecer contacto. Comunicación con el Departamento del Trabajo sobre el proceso de solicitar los beneficios de desempleo para los inmigrantes. Comunicación con Guardia Nacional informando sobre los dos puertorriqueños que llegaron a Puerto Rico hoy, procedentes de Italia y Bélgica. Departamento de la Familia. Continúan con las llamadas a los establecimientos licenciados por el Departamento, tanto de adultos mayores como de menores, para asegurar que sigan las medidas de emergencia ante esta situación. Al momento no se han informado casos de afectados por el COVID-19 en ninguno de los establecimientos. Continúa activa la línea de denuncias de maltrato de menores y adultos mayores a través del 787-749-1333 y el 1-800-981-8333, disponible las 24 horas o 7 días a la semana. También está disponible la línea de orientación y asistencia familiar llamando al 787-977-8022. El Departamento de la Familia se encuentra trabajando junto al Gobierno Federal para acelerar el proceso de aprobación para los beneficios del PAN en la isla. Las preaprobaciones para la tarjeta del PAN al momento son a través del 311 o directamente con la página de Internet en el HTTPServicios.adsf.pr.gov. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, el licenciado Rafael Machado Maldonado, instó a los pescadores comerciales a que usen la aplicación e-reporting para permitir sus desembarcos al Laboratorio de Investigación Pesquera del Departamento de Recursos Naturales. Con esta aplicación pueden someter sus estadísticas pesqueras manteniendo máxima privacidad y prevención del COVID-19. Me está siguiendo en la conferencia el Secretario de Salud, Dr. Lorenzo. Ese ópte se le va a suministrar. Buenas tardes a todos. Temas de discusión. El primer tema es el CDT de Vieques. Se informó ayer del encuentro de un inventario de equipo médico en el CDT de Vieques. Este fue un material donado durante el transcurso del huracán María. Hoy el personal de salud fue al lugar y está trasladando el material que funciona. Básicamente no todo está expirado y se va a trasladar aquí al COE, Departamento de Salud, para evaluarlo, hacer inventario y poderlo distribuir a las distintas entidades de salud, llámese hospitales o CDT, teniendo como prioridad el CDT de Vieques. No hay medicamentos en este inventario, solo equipo médico. Así que deberíamos tener una idea clara, precisa de lo que existe ahí. Sabemos que de los materiales expirados existen jeringuillas, equipo médico quirúrgico y kits de ginecología y obstetricia. No así medicamentos. Hay cosas que son positivas dentro de ese inventario, que son de gran utilidad en este momento, particularmente las mascarillas N95, que tan pronto lleguen aquí, como los face shields y guantes y batas. Eso va a hacerse un inventario para distribuirse, como dije anteriormente, a los hospitales de Puerto Rico, CDT, con prioridad al CDT de Vieques. Esto sigue bajo investigación administrativa. Y los hallazgos positivos se referirán a las autoridades pertinentes. Como he dicho anteriormente, vamos a hacer todo lo que es prudente para que todo esto se mantenga en orden. Otros temas, básicamente, saben que habíamos hablado de un dashboard, información. Ya el Departamento de Salud tiene el dashboard con Bioseguridad, Guardia Nacional. El dashboard es la plataforma electrónica, internet, que van a tener todos ustedes disponibles para ver la data real-time, como dicen en inglés, a tiempo exacto, que se va a estar manteniendo vivo. Así que ese anuncio, esa presentación del dashboard, la va a hacer la gobernadora con el doctor Capó, asumo también con el general Burgos. Le va a dar a todos los elementos, pero ya está vivo. Ya el Departamento de Salud lo está utilizando y lo presentarán próximamente a Puerto Rico. Interesante, tiene todas las variables que la población estaba ávida por recibir, particularmente positivos, negativos, pruebas no reportadas o pendientes, muertes por COVID de parte del Departamento de Salud, división de registro demográfico, muertes generales, muertes por suicidio a través de registro demográfico, la Comisión de Suicidio de Puerto Rico, utilización de intensivos, utilización de ventiladores y personas recuperadas. Ese mismo dashboard también muestra un mapa de Puerto Rico con los casos por municipio. Y tienen que entender que en este momento no puede haber información precisa de la persona por la preocupación en términos de la protección de la información a los individuos. Pero el Departamento de Salud va a poder utilizar la data precisa para hacer su tracing o el reconocimiento de los positivos y el rastreo a los contactos. Ya los equipos, el doctor Capó yo creo que ayer anunció, los equipos de tracing, ya son ocho equipos, tienen entre 30 y 40 personas cada uno de los equipos, con la plataforma, la telecomunicación necesaria y los procesos de transportación necesarios para hacer el tracing. Ya el doctor, perdón, el general Burgos mencionó los casos particulares donde el Departamento de Salud ya está envuelto directamente con ellos. En términos de Urra, Bayamón, hemos recalcado la importancia de todos los hospitales en Puerto Rico. La gobernadora ha tenido inclusive hoy reuniones, bueno, toda esta semana, pero hoy una reunión de seguimiento con los hospitales de Puerto Rico, reconociendo que los hospitales están bajo utilización y eso es positivo, eso no lo podemos ver negativamente, pero la utilización hoy puede estar entre un 32 a 35%, implicando que el 65% de las camas de hospitales no están siendo utilizadas. Se está trabajando en la forma de incentivarlos. Ya hay un fondo identificado para los hospitales del gobierno de Puerto Rico, lo que se llaman hospitales públicos, y se está buscando la métrica racional para la distribución de ese capital. Cuando se termine ese, también se está identificando un financiamiento para incentivar y darle lo que se llama cash flow, flujo de caja a los hospitales privados. También se estará utilizando una métrica racional, particularmente 10 pacientes por hospital, para entonces hacer una distribución. La otra data que se está analizando ahora es lo que típicamente pagan las compañías de cuido coordinado durante los meses de abril, mayo y junio, para utilizar una data de forma firme, formal, y poder hacer la distribución a los hospitales. Así que los hospitales van a tener la ayuda, tanto los públicos como los privados. He mencionado ayer que ACES está actualmente revisando la propuesta de lo que se llama pagos prospectivos y se han dado unas instrucciones claras y precisas a las compañías de cuido coordinado para que de alguna forma paguen prospectivamente a los hospitales para mantenerlos abiertos. Lo importante de este esfuerzo es el reconocimiento, una vez más positivo, el hecho de que tenemos una baja utilización de recursos, tenemos 65% de las camas disponibles, pero queremos que los hospitales estén en fuerza completa con todo su personal, con todo su equipo. De la misma forma hablo, el general Burgos, hoy en la misma comunicación, hace referencia a la distribución de los materiales existentes, lo que se llama PPE, o equipo de protección personal, que se tiene un inventario y los hospitales expresan esa preocupación. Así que hay una distribución de ese material en el transcurso del día de hoy. Y entonces el URAM definitivamente ya están 10 camas en función absoluta en todo su funcionamiento. Inclusive hay unas áreas que se siguen mejorando. Hoy llega un chiller, el que conoce de aires acondicionados, sabe la importancia de tener una temperatura en estas facilidades para complementar lo que existía. Ya la directora ejecutiva tiene el grupo de médicos, personal, enfermera, que va a manejar la logística de la utilización de la facilidad. También está en función. Y se ha hablado con el Task Force para seguir aumentando la capacidad de ese hospital para no solo tener 20 cuartos, sino posiblemente tener 40, 60 cuartos que puedan ser de utilidad a la población en general. No sin antes reconocer la importancia de los hospitales en la periferia. Hemos dicho que cuando un paciente, y pongo el ejemplo, ahora siempre uso Ponce, pero un paciente en Caguas que se enferme, que necesite, y que tenga la preocupación de tener la posibilidad de COVID-19, todos los hospitales de Puerto Rico están disponibles a recibir el paciente a través de sus salas de emergencia, manejarlo, hacerle las pruebas pertinentes. Si tienen intensivo, admitirlo al proceso de intensivo. Se necesita el respirador, admitirlo al proceso, alguna máquina de respiración. Pero se está haciendo de esa forma, ¿verdad? Estamos utilizando los servicios regionales. La importancia de eso es no sobrecargar una área más que otra e utilizar todo el sistema que tenemos. Y la otra cosa importante que se le ha hecho claro a ellos a través de disposiciones de la gobernadora de Puerto Rico es la importancia de referir toda la información al dashboard, a la plataforma virtual del gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Salud, la Guardia Nacional General General Burgos para utilizar esa información y poder tomar decisiones en términos de recursos, proyecciones, cómo se está moviendo esto en Puerto Rico. Bien importante, el mensaje a la población viene de la Semana Santa. Próxima semana hemos dicho abiertamente que lo peor no lo hemos visto. Se habla de abril 15 en la data de los Estados Unidos, se habla de mayo 8, la data de Puerto Rico. Yo he sido bien claro que deberíamos estar pendientes desde abril 15 hasta mayo 8 en ese renglón de tiempo, en ese curso de tiempo, debe ser el peor momento. La preocupación que se tiene es nosotros hoy tenemos un 65% de utilización no ocupada en los hospitales, pero tan solo hay 500 respiradores, ¿verdad? Y lo hemos dicho claro, yo creo que el Task Force, la gobernadora, todo Puerto Rico lo ha oído el mismo mensaje. Hay órdenes, inclusive, la plataforma va a tener el número de respiradores, las órdenes, lo que llega, lo que deje de llegar. Todo eso va a estar en la plataforma para que, ¿verdad? Nosotros que nos importa la información para comunicarla, la tengamos y podemos bajar la ansiedad, pero también para que la población sepa dónde estamos parados en términos de los recursos que tiene el Estado. Y una de las preocupaciones que ha comunicado el Task Force consistentemente es que si esto empieza a duplicarse de forma exponencial o se empieza a duplicar más rápido de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, el problema de eso es que vamos a tener más enfermos con la posible necesidad de respiradores. Y yo pongo un ejemplo simple. Si tenemos 500 respiradores y tenemos mil personas en la necesidad de respiradores, 500 no lo van a tener. Y si eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, van a morir. Así que no cojan esto de forma liviana. Ustedes tienen acceso a los medios de comunicación, han visto las plataformas de Facebook, han visto las plataformas de todo, de todo el que recibe video, en todas las plataformas. La situación de Nueva York lo vimos en Italia, lo vimos en China, de los sitios más severos y más agresivos. Yo creo que la cosa que levantó los ojos al mundo fue Italia, pero lo estamos viendo en Nueva York. Estamos viendo un gobernador diciendo necesito 30 mil respiradores. No sé dónde están produciéndose 30 mil respiradores, pero no existen. Él no los tiene. Un estado como Nueva York tan poderoso está haciéndose reclamo. Así que nosotros en Puerto Rico hemos reclamado que si nos afectara esto de la misma forma que afecta a Italia, a Nueva York, a China, necesitaríamos 2.500 respiradores en el momento pico. Bien importante, hoy hay 500. Así que si cojan esto muy serio, mantengan la distancia física. Todo el mundo habla de terminología de distanciamiento social. El mensaje es claro. Distancia física. ¿Verdad? Sí, claro que se pueden comunicar socialmente a través de los medios de comunicación. No vayamos a la cosa técnica con la definición. Distancia física. Se ha hablado de los 6 pies, 3 metros. ¿Verdad? Usted va a algún sitio, si va al supermercado, mantenga 3 metros, 6 pies de distancia de uno al otro. Y la otra cosa que el CDC, y con esto termino mi parte, el CDC sí dijo y sigue diciendo a partir de las pasadas horas, días, que debería todo el mundo utilizar una mascarilla. Y hemos dicho aquí y en toda parte del mundo que hay suplidos limitados. Así que no salga si no tiene una forma de cubrirse la cara. Y la otra cosa que se le está diciendo a las personas que utilicen formas de contención, barreras entre la nariz y la boca y otras personas si van a salir afuera. No importa la efectividad de esto. Va a ser, si se pone un pañuelo, va a ser mucho más que no tener nada en la cara. Así que no vamos a entrar en cuánto por ciento la mascarilla N95 versus la quirúrgica versus la que una bandana. La importancia, primero que nada, no salga. Manténgase en su casa distancia física, social. Si va a salir, utilice una protección en su boca y su cara, en su boca y su nariz. No se toque la cara. Utilice los sanitizers. Utilice alcohol para grabarse las manos. Utilice agua y jabón. Gracias. Pasamos con el comisionado de la policía. Muy buenos días. Buenas tardes. En la implementación de la orden ejecutiva se han efectuado 550 arrestos, 1.160 denuncias y vehículos no autorizados por su tablilla 133 intervenciones. Cuarteles que permanecen cerrados, cuarteles de Moca, San Germán, Yauco, Drogas Mayagüez, Unidad Motorizada de San Juan y algunas unidades de la rama investigativa en el cuartel general. Cuarteles reabiertos, Caimito, Aguas Buenas, Rincón. Total de agentes aislados y oficiales, 517. Resultados negativos, 50. Hacemos un llamado a la ciudadanía que si ve alguna violación de la orden ejecutiva, de algún comercio, de alguna persona, las tertulias, que se comuniquen de manera confidencial al 343-2020 y va a ayudar en este esfuerzo al negociado de la policía y a la salud de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Pasamos con Omar Marrero de AFAP. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a los compañeros y compañeras de la prensa, pueblo puerto rico. Mucha salud y muchas bendiciones para todos los que nos sintonizan. Primeramente, quería dar un estatus en cuanto a las distintas ayudas que se han estado trabajando las últimas semanas, particularmente el primer paquete de medidas de emergencia, según había sido autorizado e implementado por la gobernadora de Puerto Rico, la honorable Wanda Vázquez Garcel. En cuanto a la ayuda a los municipios, que fue la más reciente anunciada en el día de ayer, les quiero actualizar que de los 78 municipios, ya 56 municipios han recibido la ayuda millonaria para un total de 73 millones, 350 mil dólares que han sido desembolsados. Eso se suma a los 50 millones ya desembolsados por el Departamento de Hacienda para los que trabajan por cuenta propia. Todavía tenemos alrededor de 22 municipios de Puerto Rico que se encuentran pendientes de trámites y ustedes me preguntarán de qué trámites estamos hablando. Esencialmente se trata de que algunos municipios terminaron su registro en el sistema de hacienda en el día de ayer, por lo tanto, en lugar de recibir el dinero en sus cuentas ya para el lunes, deben estar recibiendo ya para mitad de semana. Sin embargo, esperamos ya para la semana que viene haber completado el desembolso de los 100 millones de dólares que básicamente fue el fondo de emergencia que se establece para asistir a los municipios para afrontar esta crisis particularmente dado que la totalidad de ellos han visto sus arcas municipales perder ingresos a raíz de las medidas tomadas. En segundo lugar, y no menos importante, tengo que señalar que también ya esta semana se firmó la asignación de 7.5 millones de dólares para los CDTs municipales. Entiéndase, hay 28 CDTs o Centro de Diagnóstico y Tratamiento Municipales. Ya ellos tenían una asignación de 7.5 millones en el presupuesto corriente. Lo que hicimos fue duplicar la cantidad de recursos disponibles de forma tal que las salas de emergencia de los CDTs estén debidamente capacitadas y habilitadas. Obviamente, todo esto en coordinación con el Departamento de Salud que estará monitoreando esos recursos. Tercer renglón, también ya se está coordinando con el Departamento de Salud el desembolso de los 30 millones de dólares que habíamos identificado en primer paquete de medidas para compra de material en los hospitales públicos. Así que ya vemos que tanto los CDTs, las salas de emergencia a nivel municipal, más los hospitales públicos te están recibiendo los fondos asignados del primer paquete de forma tal que puedan afrontar esta crisis. Y cuarto lugar, otra asignación que se hizo esta semana fue de 6.9 millones de dólares del fondo de emergencia para el hospital Urren Bayamón de forma tal que también pueda seguir teniendo los recursos necesarios para poder habilitarse en esta emergencia. Así que recapitulando de las distintas medidas o las distintas iniciativas del primer paquete de emergencia, ya vemos que todas están fluyendo, entiéndase, lo que están por cuenta propia, entiéndase los pequeños y medianos comerciantes y también estas asignaciones para los municipios, hospitales y CDT de forma tal que también puedan tener la liquidez necesaria en esta etapa. Seguimos trabajando en otra iniciativa, como dijo el Secretario de Salud, estamos en coordinación con los hospitales privados, la Asociación de Hospitales de forma tal que podamos entender la necesidad que ellos puedan tener de liquidez y orientándolos a que estén también pendientes a lo que es el título 8 del CURSE Act, que fue el paquete que aprobó el Gobierno Federal, donde habilita alrededor de 120 billones o 120 mil millones de dólares que van a estar disponibles para los hospitales privados, particularmente para enfrentar las necesidades de pérdida de ingresos, infraestructura, material, empleomanía y un sinnúmero de áreas. Así que estaremos, seguiremos colinando con el Departamento de Salud, la Asociación de Hospitales y los hospitales privados de forma tal que podamos todos estar juntos, preparados para esta guerra que estamos batallando. Gracias y buen día. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Las preguntas van a ser para estos secretarios. Se les va a enviar en breve el update completo para que lo tengan. Cualquier duda que no esté relacionada con ello, lo vamos a canalizar inmediatamente a cada vez la conferencia. Empezamos con foro. Buenos días. Tengo una duda con usted con relación al protocolo para los municipios. ¿Cómo es que se va a hacer para seguir las personas que tengan positivo? Bueno, en el día de ayer tuvimos una teleconferencia con los alcaldes donde se les explicó un procedimiento donde va a haber una persona que va a ir a visitar, ya sea su doctor, ya sea el CDT del área, de ahí se hace la prueba de la persona a salir positiva, se le va a hacer la prueba también a sus familiares. De ahí, si todos son positivos, se van a mandar a aislamiento a su propia casa. En el caso de que haya una persona que sea positiva y su familia sea negativa, entonces se va a aislar la persona, el paciente, y a la familia se la va a mandar a su casa. Donde entran los alcaldes aquí y los centros a nivel de municipio es que a través de una coordinación que estamos todavía trabajando, cada municipio debe identificar una facilidad donde va a ser para tratar a las personas que son COVID positivos. Luego de ahí, pues entonces ya nosotros le vamos a seguir dando seguimiento. Va a haber también un, en caso de que se necesite movilizar ese paciente a un hospital, nosotros estamos estableciendo un call center aquí mismo en el COE, donde de esa facilidad van a llamar a nosotros y nosotros vamos a estar monitoreando donde están los hospitales, cómo se van llenando y vamos a estar moviendo estos pacientes en caso de que necesiten intervención o que tengan que ser movidos hasta un hospital, nosotros vamos a estar monitoreando cómo está la capacidad de cada hospital. Para eso estamos utilizando unos estudiantes de medicina, tenemos cerca de 80 estudiantes de medicina que van a estar trabajando desde aquí tres turnos de ocho horas. Va a haber un número de teléfono que lo vamos a estar publicando cuando publiquemos el portal y ellos van a estar mirando cómo está la capacidad en cada municipio, en cada hospital y de ahí se va decidiendo para no sobrecargar un hospital en particular, pues vamos a estar dividiendo entre ellos y se va a estar haciendo el análisis a nivel de aquí del COE y ayudando al Departamento de Salud. No sé si le contesté la pregunta. Yo voy a poner el secretario de Salud que es tan amable. Gracias. Secretario, de acuerdo a la persona que ha andado positivo y que hay una persona también que no se la ha hecho prueba, ustedes, como usted ha tenido conversaciones con el epidemio del Estado, yo le pregunto, ¿usted cree que esto va a seguir subiendo a un extremo demasiado que usted, que el gobierno diga, mira, tenemos que bregar de otra forma? Y eso lo discutimos todos los días con la gobernadora, tenemos el insumo, esta mañana estuvimos reunidos, no solo la reunión que se mantiene a las 8 de la mañana bajo la dirección del secretario de Estado, hoy tuvimos una reunión con la gobernadora a las 9, donde básicamente tanto el Task Force y no es solo el epidemiólogo del Departamento de Salud, está el doctor Reyes, está la doctora Marcia, que ellos se sientan, llevan toda la noche evaluando, mirando cómo se comporta la data, para entonces darle las recomendaciones apropiadas para que entonces la gobernadora tome las decisiones pertinentes. Estamos bien conservadores en esto, me explico, no podemos coger riesgos y en este momento las decisiones ya están tomadas, efectivas hasta abril 12, pero se sigue mirando esto día a día, día a día, cuántas personas mueren, cuántas personas se infectan, cómo se está comportando esto, cómo la utilización de hospitales en Puerto Rico y lo que le puedo decir en este momento se mantiene, el mensaje de la gobernadora del gobierno de Puerto Rico es el lockdown, hemos sido desafortunados que la decisión se toma primero que ninguna otra jurisdicción y creemos que estamos viendo algo que es positivo, pero no podemos bajar la guardia porque la realidad es que el peor momento, según la data existente tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, nos pone en un área entre abril 15 a mayo 8. Gracias, pasamos con Telemundo. Buenas, saludos, ¿me escuchan? Se escucha bien, saludos. Tengo varias preguntas. Secretario, si me puede actualizar nuevamente los números con relación a fallecimientos positivos, cuántas pruebas están en espera, cuántas se han realizado. Sí, tenemos, hay un total de 74 casos nuevos, esto es reportado el día siempre, 24 horas previas hasta esta madrugada, 74 casos nuevos, son total de 452 positivos, 2.605 negativos, siguen pendientes 1.129 pruebas y hago el que había la salvedad de que estas son las pruebas que los llamados kits, que se recoge la muestra aquí en Puerto Rico, el swab o el algodón para poner una forma mucho más simple, se pone un medio y se envía fuera de Puerto Rico, el tiempo de retorno que se había discutido con estas entidades era 3 a 4 días, esto se está tardando entre 5 a 7 días y una vez más tiene que ver con el concepto de demanda y suplido, por más que uno quiera no va a llegar menos de ese tiempo, por eso la importancia de nosotros haber aumentado la molecular en Puerto Rico tanto a través del departamento de salud que está cerca de las 400 antes era 100 y el laboratorio Toledo que estaba en 250 ahora consigue más reactivos y va a estar produciendo potencialmente 500 pruebas en Puerto Rico diariamente, así que para un total entre 700, 800 hasta 1000 pruebas en Puerto Rico diariamente entre esos dos sistemas. Básicamente siempre doy un poquito de la data en términos de distribución, sigue siendo el grupo que siempre se ve donde hay más positivo sigue siendo el grupo de 50 a 59 y siempre le sigue si bien la data el de 40 a 49 y hago salvedad de esos dos grupos porque son personas relativamente jóvenes, personas que muy probablemente sean sólidos en términos de su constitución física, no tengan condiciones comórbidas, estas son las personas que pueden ser positivas y muy probablemente no veamos sintomatología y son las personas que se mueven de un lugar a otro presumiendo que no tienen ningún tipo de problemas o no producen un riesgo a la población. Este es el caso que yo siempre utilizo de que una persona de este grupo que pueda ser positiva vaya a visitar a su mamá que tenga 75 años, 80 años, vaya a visitar a su papá y le dé un abrazo, le dé un beso, diga no está pasando nada, me siento bien y deja a su papá infectado o a su mamá infectada con el virus y produce una muerte. Ese grupo sigue siendo el grupo sobre 65 años de edad si ven las últimas muertes y no tengo los tres nuevos de ahora aquí en este reporte aunque está en el reporte en el comunicado de prensa pero el día anterior, los tres del día anterior eran personas sobre 65 años de edad con condiciones comórbidas, personas ya enfermas, personas que están complicadas. Así que el mensaje sigue siendo toda persona manténgase distante, no infecta a otras personas, personas que tienen condiciones médicas, tienen su sistema inmunológico por la razón, la forma en que nos estamos hechos, que somos más viejitos unos que otros, pues esas personas debemos protegerlas manteniendo la distancia física. Durante la semana se hizo un señalamiento con relación a otro presunto lugar en donde se habían encontrado equipos y material médico. ¿Ya hicieron una investigación con relación a esto? ¿Identificaron el lugar? Los dos procesos, uno tiene que ver con material, medicina, es medicina, ya se hizo el inventario, el total de las unidades, el potencial monto en costos y se están haciendo los referidos a las entidades pertinentes, ya hay una investigación en curso. ¿Y dónde fue ese sitio donde encontraron esos medicamentos? Es el Departamento de Salud porque es una entidad privada, no creo que es, ¿verdad? Justo porque tiene que ver con el departamento, es una facilidad donde nosotros compramos servicios, pero definitivamente es un almacén en Puerto Rico donde hay un inventario. El segundo es la situación del CDT de Vieques donde se obtiene la información de que hay un material allí, llámese quirúrgico de protección, no hay medicamentos pero es material, sigue siendo material y es un material que llega del 2017-18, no se distribuye apropiadamente, potencialmente hay expirado, potencialmente hay algún material de eso que no es utilizable por las razones que fuese control de infección, así que eso se está evaluando en este mismo momento, salió un grupo del departamento solo esta mañana a las 5 de la mañana para evaluar, hacer inventario y entonces se harán los referidos apropiados a las entidades pertinentes. Y con relación a los medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos son los que encontraron? Te podría decir, como yo siempre digo, esta información pública ya inclusive la Cámara de Representantes generó una petición de información, toda esa información se la ha generado, no creo que haya ninguna duda que se la pueda presentar a usted, yo no tengo los detalles, sé que son materiales, un total, un costo total en el rango de 4 millones de dólares, así que eso se lo digo abiertamente porque esa información ya se le suministró a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. ¿Y estos 4 millones es solamente con el primer almacén que se encontró o incluyendo Vieques? No, no, ese es el primer almacén. ¿Y lo de Vieques? Ah, no, empezamos, eso ayer, empezamos esta madrugada a las 5 de la mañana, tan pronto veamos cuál es el, primero el material, se hace un inventario, se hace un análisis de costo, particularmente el costo José, o lo que le llaman en la tienda, el costo al gobierno, acuérdense que todo esto es donado, aunque tenemos una responsabilidad ética, fiscal, legal, así que se está evaluando, tan pronto tengamos esa información la hacemos pública inmediatamente. A escalera, tengo unas cuantas dudas con relación al día de mañana, las personas se están cuestionando todavía qué va a pasar, ya se ha indicado que se supone que no haya nadie en las vías públicas, sin embargo, había un cuestionamiento en cuanto a personas que laboran en supermercados y en establecimientos que requieren la limpieza y que se rebastezcan, ¿verdad?, esos lugares. Exactamente, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, va a ser menos personas en la carretera y las vías públicas, si hay unas excepciones que la orden ejecutiva tiene, hay personas que pueden servir caros o buscar comida, el carillado, eso va a estar, los supermercados no pueden tener empleados haciendo ese trabajo, se supone que no haya nadie en los supermercados. cerrados, pero un personal que da mantenimiento, góndolas, poner los productos, eso no puede estar. O sea, que definitivamente no va a haber nadie laborando en estos establecimientos, sí, van a permanecer abiertos los restaurantes con ventanillas. Sí, para llevar. ¿Son los únicos autorizados? Sí, los supermercados, bueno, las cafeterías que es para llevar, sí. Y la cafetería que producen la panadería para el pan, sándwich, pero no otros productos como el supermercado que a veces tienen, eso no. La semana próxima que tenemos viernes santo que está cerrado, que tenemos domingo que también se supone que todo esté cerrado, ¿qué parámetros se han establecido para esos días? La ley de santo ley de cierre es lo que va a aplicar la ley que tiene específicamente que lo regula. Pasamos. Y también la una negativa. Con relación, y con esto concluyo, con relación, mencionó a que se habían cerrado algunas dependencias, algunas divisiones en el cuartel general. Sin embargo, estas oficinas colindan. ¿Cuáles de ellas fueron las que cerraron y qué ha pasado con los trabajadores que colindan con estas oficinas que utilizan los mismos baños, los mismos ponchadores y qué sistema de protección se le está suministrando a estos uniformados? Lo que está haciendo el negocio de la policía es que una persona tiene síntomas similares de COVID-19. Si ella tuvo contacto con esas divisiones, se ahí se la, y eso es lo que hemos hecho. Todo contacto que tuvo esa persona hasta que no llegue a los laboratorios está aislada. Por eso usted ve que en los cuarteles todo el personal se aísla, se hace la prisa y se descontamina. Es el mismo procedimiento que estamos haciendo en las divisiones. ¿Cuáles fueron las divisiones que cerraron? Bueno, cerraron, están trabajando algunas remotamente, pero violencia doméstica, delitos sexuales y otras que, Cradic, que tienen como estadística y esos son Fusion, una parte, esas son. Para ustedes, el utilizar las mismas instalaciones en tiendas, baños y ponchador no significa contacto directo con un departamento. No, hay un mantenimiento, no, aquí se descontamina, tenemos una compañía que da mantenimiento en cuartel general que se sigue descontaminando. Gracias, Telemundo Noticel. Escalera, entonces, una duda que me surgió antes de hacer mis preguntas, entonces, por ejemplo, las personas que trabajan haciendo entrega de comidas, pues sí pueden trabajar mañana. Sí, sí pueden. Ok, entonces, con el Secretario de Salud me gustaría saber qué avances se han hecho respecto al contact tracing, ya que luego del jueves pues solo nos han dicho que habían ocho grupos en ocho regiones, pero no tenemos detalles, no los avances, los datos, qué le han dicho de esos datos, más información, por favor. Sí, hay los ocho equipos, cada equipo está compuesto de alrededor de 30 o 40 personas, comenté que tenían la telecomunicación, también tienen el acceso directo a las poblaciones, han seguido directamente a las situaciones más particulares, los casos de los primeros first responders, la policía, los casos de los médicos, casos de primeras respuestas. Se sigue mejorando ese esfuerzo, se está haciendo mucho del tracing a través de telecomunicación para el llamado, ver si hay síntomas, así que en los próximos días veremos mucho más de la plataforma enseñándoles a ustedes qué se está haciendo. La otra parte que está haciendo el contract tracing, no solo ellos, el epidemiólogo, sino también por revolución y determinaciones que ha hecho la gobernadora y el Departamento de Salud, es el hecho de garantizar que quien envía una prueba al gobierno de Puerto Rico tenga todos los elementos necesarios para entonces poder hacer el contract tracing. Yo he dicho categóricamente que uno de los problemas que teníamos era que el reporte nos presentaba un nombre de una persona pero no decía el pueblo de la persona, así que nos limitaba. Así que ese esfuerzo inicial de popular en la plataforma incluye inclusive, hablando de la redundancia, buscar toda la información que no se completó de todas estas personas que fueron positivas para entonces poder generar una propuesta sólida para el país. Hubo una reunión ayer con los alcaldes con muchos de los alcaldes yo te diría gran cantidad de ellos donde se les presentó el contract tracing muchas de las preguntas que se han generado de forma individualizada las contestó el doctor Capó que hace referencia a cómo los municipios se van a insertar en la propuesta y esa es la parte donde el doctor Capó no está aquí con nosotros pero definitivamente en el departamento sólo le podría responder. Siempre hay la preocupación de la privacidad del individuo la privacidad del individuo y en qué medida esa información se le puede dar al municipio. Lo que sí te puedo decir es que la plataforma reconoce el GPS ¿verdad? el Global Positioner Scanner donde nosotros podríamos ver en algún momento cuando esto esté en fuerza completa cómo se mueve la persona positiva dónde está localizada qué tipo de acción está tomando esa persona y eso nos ayudaría a nosotros entonces generar una respuesta mucho más contundente pero es una plataforma sólida está ya viva yo quisiera que la estuviese aquí para que se la presentara va a hacerlo públicamente y ustedes van a tener acceso a esa plataforma viva todo el tiempo sin tener que solicitarla del departamento de salud mi esperanza es que estemos ya el lunes la tengan ustedes yo quisiera verla ahora pero cuando la gobernadora hace el anuncio ustedes la van a tener disponible entonces sobre la distribución y entrega de las pruebas qué criterios se están utilizando para escoger los hospitales y o los municipios a los que se le entrega y la cantidad que se le entrega porque desde un inicio han dicho que están limitadas las pruebas cuál es el criterio pues mira las pruebas que se están entregando ahora son las rapid test que son las de la inmunoglobulina o la anticuerpo esa es la que hemos dicho que tiene una ventana de utilización me explico en los primeros si una persona se infecta día cero esa prueba no va a darnos un resultado hasta el día quinto cuando el cuerpo puede producir lo que se llaman anticuerpos lo que mide son anticuerpos que es la respuesta inmunológica de un cuerpo para combatir una bacteria o un virus así que si se hiciera en el día cero uno dos pero bueno el día uno dos tres cuatro muy probablemente da un negativo y esa es la preocupación que tenemos del falso negativo porque esa persona posiblemente está contagiada puede contagiar a otros pero no vemos la positividad porque el cuerpo no ha producido la respuesta inmunológica en contra del virus así que esa prueba para clarificar esa prueba recibimos en el rango de seis mil setecientas cincuenta ayer se van a distribuir creo que son seis mil de ellas las otras setecientos cincuenta se quedan dentro del departamento de salud para manejar first responders y se van a distribuir quien ha generado la propuesta de distribución es el task force basada en la localización de los casos la necesidad de los distintos municipios y una vez más es una propuesta bien académica en este caso a diferencia de las otras kits en este caso podemos tener una respuesta en el caso de los kits que se hablaba en el pasado básicamente eso es un muestrario es buscar un sampling una muestra de la persona e enviarla fuera de Puerto Rico en este caso vamos a tener la respuesta si nos da un positivo sabemos que esa persona la tenemos que dirigir a una prueba confirmatoria que se llama molecular o PCR pero básicamente el task force bajo la dirección del doctor segundo Rodríguez y ahí está también la directora creo que es la directora del departamento de salud pública la doctora Dharma Vázquez son las personas que están mirando la data para la distribución de Puerto Rico entonces hay un elemento de seguridad que tiene que ver con tanto el departamento de salud los carreros la guardia nacional y creo que ahora está el NIE participando de la distribución de estas pruebas para garantizar la cadena de distribución que sea una que tenemos constancia y completo control desde cero hasta cien y entonces en términos del personal de primera respuesta no solamente para médicos policías sino también médicos enfermeros personas que están en los hospitales todavía hay un gran miedo de contagio no sé si han no sé definido qué medidas se van a tomar para protegerlos más allá de darle las máscaras o los guantes porque ya básicamente están tarde y ayudarlos en ese sentido igual en los hospitales no sé si hay una instrucción de parte del departamento de salud para manejar a estos empleados dentro de los hospitales tienen línea abierta saben que las regulaciones del CDC desde ayer en adelante dice todo el mundo necesita una mascarilla por eso la importancia de utilizar las que tenemos en el departamento de salud las que tiene bioseguridad las que tiene la guardia nacional las que tiene Puerto Rico para redirigirlas a las instituciones hospitalarias porque las vamos a necesitar por eso la distribución del equipo que tiene y todo lo que se reciba se va a entregar a los hospitales que es la primera línea de defensa yo he dicho desde el primer día cuando nosotros aumentamos la capacidad de PCR o de la prueba molecular a través del departamento de salud que por obligación 150 de esas pruebas tenían que ser para las primeras respuestas porque no podíamos esperar que uno de primeras respuestas se le cogiera una muestra se mandara a Estados Unidos y llegara siete días después así que ya el mecanismo lo hemos discutido ¿verdad? con la policía de Puerto Rico el señor escalera lo hemos discutido con la guardia nacional lo hemos discutido con la asociación de hospitales lo hemos discutido con toda la primera línea y hay un proceso expérito donde ellos pueden llamar directamente hay un muestra un lugar en el centro médico para el muestreo ¿verdad? lo que se llaman enfermeras de campo para recibir la muestra allí o tomar la muestra allí y los que están en la periferia nosotros en el departamento de salud enviar enfermeras de campo para ir a recoger la muestra traerla al departamento de salud y hacer la prueba de forma expedita inclusive ustedes ¿verdad? yo hemos hablado de la importancia de que ustedes en algún momento ahora que está llegando más pruebas particularmente las pruebas rápidas porque ustedes son personas jóvenes típicamente los que trabajan en los medios de comunicación tienen que en algún momento ¿verdad? acercarse al departamento de salud para entonces buscar la forma de hacerle por lo menos la prueba rápida que es el rapid test porque la probabilidad de que ustedes en su grupo de edad tengan sintomatología va a ser limitada pero si ustedes se infectan y se siguen sobreexponiendo como nos va a pasar a todos nosotros nosotros estamos a mayor riesgo de contagiarnos y una vez más la importancia de ustedes en algún momento tenemos que hablar con la prensa para hacer por lo menos ahora que están llegando más pruebas particularmente rapid test que no es la confirmatoria pero por lo menos nos da una ventana de que si hubiese alguno de ustedes positivo pudiéramos dirigirlo a PCR a molecular y entonces aislarlo así que todo esto lo estamos pensando creanlo no solo para los policías para la prensa para todos los que son primera línea porque ustedes son tan importantes como todos los demás en el sentido de que están comunicando y la comunicación ahora mismo para Puerto Rico es posiblemente la arma más fuerte que tenemos en el día de hoy en el caso de policía perdón es que que sé que hay muchos casos en los policías escaleras no sé si ya han identificado alguna correlación no sé si quizás los contagios con las detenciones que se hacen o si saben quién es el caso cero que está infectando todos los policías porque es una cantidad alarmante de agentes que están expuestos al virus los casos por lo menos yo tengo conocimiento de dos que fueron familiares uno que vino de Estados Unidos Nueva York y otro familiar que fue el que se contagió y como tenía síntomas se tomó la la determinación del helado y entonces es la información que yo tengo hasta ahora gracias pasamos con Guapa secretario de salud dos preguntas una continuidad a la compañera Calister Toro no me queda claro el asunto del otro almacén dónde fue o qué relación tiene con el gobierno y si puede contestar el CDT de Vieques el CDT de Vieques es una entidad municipal pero se administra el anterior el CDT estamos claros el otro el que habló de unos 4 millones de dólares es un almacén es un servicio de almacén que se compra a través del departamento de salud almacena un equipo que se recibe como donación durante el transcurso del 2017 al 2018 para el proceso de María tiene inventario se distribuye una gran cantidad de ese material llega por conocimiento a nosotros que hay ese almacén generamos la petición de el inventario tanto localmente como la entidad que hace el almacenamiento se nos da la data se nos dice cuánto de ese almacén está expirado potencialmente el 98% de lo que hay ahí está expirado y entonces actualmente se mantiene bajo el control del almacén porque todo esto está bajo investigación en este momento el departamento de salud paga el arrendamiento por ese almacén que es propiedad del gobierno exacto exacto el almacén es privado el material es de nosotros nosotros mantenemos el material y en este momento sabemos exactamente lo que existe lo que no tengo la lista aquí sabemos que está expirado que posiblemente el 95 98% del total y básicamente se mantiene on lock on hold para que entonces las entidades que van a investigar tengan acceso a esa prueba por otro lado los alcaldes que han tomado las medidas que a muchos les han parecido extremas en el asunto de las fronteras y todo esto he hablado con varios de ellos durante el día de ayer y el día de hoy y la mayor preocupación es que dicen que el mayor reto que han enfrentado es las personas mismas que piensan que estamos en medio de un evento sencillo un llamado verdad como había dicho con el asunto de las máscaras y los pocos ventiladores y la relación que hay porque el mayor enfrentamiento que ellos dicen pues es las mismas personas que no tienen la conciencia y siguen transitando pues mira lo he dicho lo repito distanciamiento físico social ha sido la determinación más significativa de cualquier jurisdicción cualquier estado de los Estados Unidos por parte de un gobernador una gobernadora en este caso la gobernadora Wanda Vázquez Garcés eso nos ha dado hoy el espacio que tenemos para poder discutir esto en esta forma y eso lo tienen que ver así definitivamente la data nos dice la que tiene Estados Unidos que tiene una cantidad gigantesca de personas ya que comprueba y que tiene una cantidad gigantesca de personas que han muerto que el día peor para ellos está entre el 15 y el 16 de abril y le comenté el dashboard que se llama healthdata.org y entonces dice que es cuando vamos a tener la mayor cantidad de muertes es cuando vamos a tener la mayor necesidad de intensivos la mayor cantidad de ventiladores no solo te dice eso esa data te dice cuántas personas no van a tener acceso a intensivos cuántas personas no van a tener acceso a ventiladores y el presidente Trump ha hecho claro que de unas proyecciones que se reclamaban eran 2.7 millones de personas que podían morir la data que ellos presentan en ese mismo dashboard es en el rango de 250 mil personas muriendo en ese momento así que nosotros la data nos pone un poquito más tarde mayo 8 nosotros hemos sido claros que utilizamos el abril 15 por varias razones una que tiene que ver con política pública primero no confiarnos segundo para nosotros accesar recursos en el gobierno federal no podemos reclamar que nuestra necesidad es más tarde y es menos seria que la que tienen los 50 estados de los Estados Unidos y los otros territorios así que tenemos una situación de abril 15 a mayo 8 tenemos 500 respiradores si necesitamos más de 500 respiradores los médicos van a tener que hacer discriminar estratificar discriminar entre a qué paciente le doy el respirador y quién se queda sin el respirador y si el respirador hace la diferencia entre la vida y la muerte esa persona va a morir siendo eso así el 8 de mayo el punto que tienen hasta ahora es imperativo la extensión del toque de queda y de la orden ejecutiva todos los días como comenté anteriormente ese derecho es de la gobernadora de Puerto Rico Vázquez Garcet si recibe el insumo de todos los que estamos aquí en este frente con el task force con bioseguridad con el epidemiólogo del departamento de salud así que diariamente se discute esto y potencialmente bueno le compete a ella tomar la determinación gracias primera hora lo que usted señala reiteradamente secretario de salud es que del 15 de abril verdad el 8 de mayo pero va a quedar personal médico para atender ya hay 249 enfermeras suspendidas verdad a los médicos se les ha recortado las horas mira es interesante yo estaba viendo data que es interesante que los positivos que pasan el periodo de los 14 días se les está sacando plasma para tratar a las personas que se infectan agudamente así que todo esto lo estamos aprendiendo en la medida en que nos movemos definitivamente hemos discutido con la junta de licenciamiento de Puerto Rico de los médicos los PAs los asistentes de Physicians lo que se llama Physicians Assistance en que medida los activamos en que medida tendríamos que activar los estudiantes de medicina de cuarto año eso lo discutimos ayer lo hemos discutido esta mañana son cosas que vamos a trabajar en la medida en que nos movemos estamos yo sé que la Guardia Nacional el General Rey el General Burgos o el Departamento de Salud con Bioseguridad están hablando de la capacidad de acceso que posiblemente fuese necesaria verdad lo que ustedes hablan el Choliceo o el Centro de Convenciones así que se habla de esto no solo en la parte estructura física se habló ayer de la necesidad de un director médico ejecutivo de un director de una digamos de un hospital ejecutivo de un director de enfermería de un director de farmacia así que se está hablando de la parte no solo estructural se está trabajando también en la parte de la ejecución cosas que discutimos todos los días necesidad de medicamentos sabemos que una de las plataformas una de las propuestas es la utilización del plaquenil con la Citromax ¿dónde está eso? ¿quién lo tiene en Puerto Rico? ¿qué farmacia lo tiene? todas estas cosas se discuten todos 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 los días así que sabemos lo que está pasando con el personal ahora mismo estamos incentivando y la gobernadora está haciendo lo que se le está recomendando en este momento particularmente es que incentivemos los hospitales ya aparece un fondo significativo para los hospitales públicos llámese Centro Médico de Puerto Rico el universitario el pediátrico el URA está el cardiovascular está el centro de cáncer para tener los esfuerzos ¿cuándo es? ¿el fondo de los hospitales públicos ¿de cuánto es? 30 millones 30 millones de dólares el que se sabe ya de las personas recuperadas ¿verdad? ayer una muchacha del centro médico habló pero como usted dice que ya usted tiene acceso al nuevo sistema de evidencia ¿ya se tiene alguna data que nos pueda dar? no tengo no tengo data de recuperación se la hago deferencia al director de epidemiología del gobierno de Puerto Rico cuando le presenta el dashboard que le pueda dar ilustrarlo y educarlo en términos de cómo se comporta eso y qué se está haciendo con esa población ¿usted sabe del caso de la persona de 94 años del caso de mayor edad en la isla y no se ha anunciado que ha muerto pero usted sabe si ya se recuperó este caso es de los primeros casos y no tengo información de ese caso me disculpa es de la región de Caguas por si acaso por si acaso nos puede avisar para una próxima ocasión quería saber los médicos hay 5 médicos infectados ¿verdad? 40 enfermeras una falleció y tenemos 500 tantos policías en la calle ¿verdad? fuera de funciones muchas de las denuncias es que no hay equipo que esta enfermera que murió no tenía más cariño para ponerte que los hospitales le hacen estar todo el día con mascarilla por ejemplo a los policías en otras jurisdicciones se le está poniendo en la gorra el face shield no se está viendo eso aquí en Puerto Rico ¿verdad? es que no hay protección es que no se quiere dar es que se ha evaluado que se ha discutido sobre eso todo lo que llega se distribuye voy a ver una distribución otra vez y la esperanza es que se quede el almacén sin absolutamente nada siempre y cuando tengamos suficiente para manejar el centro médico y las áreas de mayor severidad en nuestro sistema pero la realidad es que todo lo que existe se distribuye aquí no hay el aguantar absolutamente nada estamos pasando por todo lo que todas las jurisdicciones en los estados están pasando hay limitación de equipo ahora cuando CDC dice todo el mundo usa una mascarilla eso nos pone también otra situación de preocupación porque si hace razón pero si se las doy a la población en general ¿qué hago con los médicos y con las enfermeras que son los que están sobreexpuestos a los pacientes? así que por eso la importancia de la responsabilidad social manténgase distante usted puede ayudarnos a que nuestros policías se mantengan saludables a que nuestros médicos se mantengan saludables que nuestras enfermeras se mantengan saludables usted es tan responsable como nosotros en el sistema de gobierno para que nuestras personas se mantengan saludables gracias el nuevo día voy a empezar por escadera escadera la Secretaría de la Pública ha dicho que Salvo Villalba está no dentro de los otros cienes de carretera estatal ¿qué informó el Secretario? mire nosotros lo que hace la policía es un endoso cuando cualquier municipio quiere cerrar una carretera estatal y el que nosotros hacemos un endoso la policía un endoso es una documentación que la persona que quiere cerrar la carretera estatal soliciten obras públicas la transportación a obras públicas y ellos son los que ordenan el cierre yo no había escuchado que el Secretario se había expresado de que cerraran las carreteras nosotros si tenemos que trabajar esta situación no vamos a trabajar ¿verdad? en el vivir del pueblo de Puerto Rico yo voy a consultar esto más arriba en el Departamento de la Ciudad de la Pública porque a medida que toma un alcalde yo creo que va dirigida ¿verdad? no sin querer con esto decir que le estoy diciendo lo contrario que dice el Secretario de la Transportación pero entiendo que va dirigida a proteger la ciudadanía yo voy a consultar esto que tú me estás planteando a ver que la acción que va a hacer el negocio de la Policía de Puerto Rico en relación a esto por lo tanto el Secretario no se ha comunicado con usted para indicarle mira esto es ilegal por favor no ahora mismo no ahora lo voy a escuchar pero nosotros lo vamos a consultar a un nivel del Departamento de la Ciudad de la Pública para ver que va a hacer la posición del gobierno en cuanto a los números de la policía no me queda varias cosas claras usted ha dicho que hay ¿cuántos? 500 tantos 517 aislados aislados y 50 con pruebas negativas sí esa información que me dieron 50 que han dado negativa ¿qué números usted tiene de pruebas realizadas y positivos? la información que yo tengo de positivos fue que el Departamento de la Pública hizo un comunicado de 8 yo no tengo información de cuántos positivos eso está enmarcado preguntando usted Cadera ¿cuántos positivos han hablado de la policía? bueno el Departamento de la Pública hizo un comunicado informó 8 a mí no me está dando la información de cuántos positivos están en marco cuando va a hablar el Departamento de Salud los tiene ahí los positivos la información de los negativos porque los policías cuando le llega el resultado se han informado algún superior y es que yo la doctora de la policía se notifique y eso es la información que yo tengo ¿y pruebas realizadas a policía? bueno todos los que están aislados que estuvieron expuestos pero nosotros esperamos ¿verdad? que se si la persona no tiene la cifra ¿perdó? no tiene la cifra no tengo la cifra exacta la unidad aérea en San Juan se envía el policía a hacerse la prueba y hay un link y los pasos a seguir el departamento de salud y un protocolo los pasos a seguir la unidad 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 en San Juan está operando se está trabajando desde Ponce ¿correcto? sí correcto sí como medida preventiva también ¿cómo va a manejar mañana mañana la Guardia Nacional va a ser una especie de patrullaje que no estaba muy claro ¿la Guardia Nacional va a trabajar en unidades separadas de la policía o cómo va a ser no, ellos tienen sus unidades ellos tienen sus unidades en la Guardia Nacional no es con la policía en sus vehículos en los vehículos de la policía no ok, entonces ¿cuántos ventiladores el Secretario de Salud? ¿cuántos positivos han sido hospitalizados? no tengo esa data conmigo ¿no tiene la data? no no tiene tampoco la data de recuperado no, existe pero no la tengo aquí en el reporte ¿la cifra de positivos en San Juan no está integrada a la cifra que brindan todos los días o sí? sí está integrada y eso ha sido una pregunta ¿están todos los casos incluidos? ¿perdón? ¿los casos de San Juan están incluidos? están incluidos lo que pasa es que es cross-seccional es en un punto lineal un punto del día si hubiese aumento en esa cifra no se reportan hasta el próximo día así que no es un movimiento de cada caso se reporta en el segundo ellos reportan al momento del día digamos para poner un ejemplo 3 de la tarde ese es el reporte que presentan si de las 3 de la tarde al próximo día 24 a 3 de la tarde hay 5, 6, 7 casos adicionales eso no se reporta hasta el próximo día eso se resolvió porque se había dicho hay unos problemas de comunicación con Cuest pero no hay problema de comunicación ni con Cuest ni con el gobierno municipal de San Juan gracias el vocero hola secretario no se si me escucha si adelante adelante hola secretario de salud por favor quería saber si si el departamento estaba pagando arrendamiento por este almacén privado que encontraron verdad con equipo médico que ya está la mayoría expirado y si tienen un listado de los almacenes en toda la isla verdad para saber si hay otros almacenes de este tipo o si están en control de los almacenes ahora mismo si si se está pagando por un almacén se pagó por el almacén y se tiene que pagar por la decomisación de los materiales así que eso existe como buena pregunta a mí me gusta decir eso pero definitivamente dentro del marco de referencia de lo que nosotros dijimos el día 1 es que estamos auditando todo lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico particularmente en el departamento de salud tanto de inventario en toda su periferia como una auditoría forense para garantizar que tenemos toda la idea de lo que está pasando en el departamento de salud no sé si tiene el dato de cuánto entonces fue que estaban pagando por este almacén por arrendarlo no lo tengo conmigo si no lo dieron pero no lo tengo conmigo me disculpa si me lo pueden claro que sí yo sé que tenemos que esperar a que la gobernadora presente oficialmente el dashboard pero ya llevamos tres semanas con casos positivos hay mucha desinformación incluso la información que está ofreciendo el departamento de salud tiene errores en todos los informes o sea porque tenemos que seguir esperando a una presentación oficial del dashboard si ya la información está el dashboard ya está listo está listo yo creo que en algún momento yo me imagino que bioseguridad le puede enseñar de forma no oficial el dashboard realmente no es cuestión de estamos depurándolo definitivamente la preocupación que se tenía de San Juan la información adicional que se quiere tener así que todas estas cosas se están insertando dentro del sistema tienen el detalle de cuántos personal médico está con positivo ahora mismo no existe pero no lo tengo conmigo CPI por favor hola hola me escucha secretario buena Momaya Sosa por acá como está saludos saludos ya dando seguimiento a lo del dashboard tenemos la dirección donde vamos a poder acceder a ese dashboard ahorita voy a buscar la dirección y se la estoy ok perfecto entonces quería solamente como seguimiento al colega del nuevo día aclarar estos datos que recibimos que estamos recibiendo a partir de hoy del departamento de salud de las pruebas moleculares incluyen todos los municipios y todos los hospitales déjame clarificar porque una de las cosas que ahora va a ocurrir verdad que quiero se han hecho órdenes ejecutivas órdenes de la gobernadora en términos de la información que tiene que someter los laboratorios los hospitales a Puerto Rico una de las cosas que sabemos es que hay venta de pruebas en la periferia a los alcaldes sin el control del departamento de salud yo sé que eso ustedes lo saben y yo lo sé una de las consultas que se hizo el viernes con Saraf Saraf es la entidad que regula las facilidades de salud de Puerto Rico y tiene una división que regula el proceso de los laboratorios y farmacias en Puerto Rico se le hace una consulta para ver cómo esto lo que se llama un concepto complicado en qué medida una persona puede hacer esta prueba como se hace la glucosa en la calle sin la supervisión de un médico o de una enfermera tendríamos se pone una consulta el viernes para poder tener la disposición que tiene el departamento de salud conforme a la ley de Puerto Rico para entonces comunicarla de forma contundente lo que ha sido claro es que cada vez que alguien me dice que van a hacer pruebas en un supermercado sin un médico sin una orden de médico y sin la supervisión de una enfermera eso nos puede traer problemas así que yo estoy diciendo tengamos mucha prudencia con el querer hacer bien y lo que produzcamos es una percepción errónea de seguridad lo expliqué si la persona que hace la prueba no es bajo la supervisión de un médico y de una enfermera y esa prueba da negativa la rapid test y pasa entre el primero segundo tercero cuarto día esa persona puede ser un falso negativo quiere decir que es positivo y es contagioso contra otras personas hacer la prueba entre esa ventana del uno del dos el tres el cuatro días y tener un negativo no puede traer una gran cantidad de problemas al país por eso se va a regular no regular se va a tener la consulta primero a través de SARAF yo soy procesal en esto me van a preguntar yo te digo tengo la respuesta parcial en este momento necesito saber qué dice la ley para entonces ejecutar y entonces tomar una postura en términos de cómo los laboratorios se van a comportar con esto y cómo aquella entidad en la periferia se va a comportar con esto llámese los IPA los 330 y aquella persona o aquella entidad independiente que presuma que la puede hacer sin tener las regulaciones que son necesarias en este momento para utilizar la información de forma efectiva ok quiero ser bien clara en la pregunta de la división estoy tratando de dividir las pruebas moleculares de la rapid test que es otro asunto verdad o sea la que estamos viendo en el reporte diario de ustedes es la prueba molecular aquí hay en esto que estamos aquí esos moleculares los 450 es molecular moleculares aquí son moleculares voy con eso primero y después voy con lo del rapid test las pruebas moleculares según lo que me dijo quiero estar claro que entendí al día de hoy no podemos decir que ahí está el universo de todas las pruebas moleculares que se están haciendo en Puerto Rico porque hay municipios que pueden que no estén hayan reportado sus pruebas acuérdense que aquí hay pendientes resultados pendientes en 1129 pero en los que existan o sea ustedes ahora mismo según usted explicó todavía tienen una situación de que quizás municipios que no le están remitiendo todos sus resultados hospitales que quizás no le están remitiendo todavía todas las moleculares que se están haciendo están bajo el control del departamento de salud y toda la información está llegando al departamento de salud así que sí todas las moleculares de hospitales en todos los municipios están ahí están ahí ok pues entonces pasamos el problema sería con la rapid test este los resultados donde los estamos pudiendo ver nosotros no hay rapid test hasta esta semana ya tenemos las primeras 7 mil que se están distribuyendo hoy la semana próxima vienen ya los hipas han dicho que van a tener rapid test y los 330 van a tener rapid test posiblemente ya las tienen en sus manos y las van a empezar a generar en transcurso de esta próxima semana vamos a ver una gran cantidad de pruebas rápidas verdad las que tiene el gobierno de Puerto Rico y la que la entidad privada hay muchos laboratorios que han generado compras en su carácter independiente eso está regulado por el gobierno de Puerto Rico y ellos saben cómo hacer las pruebas de validación y ya nos reunimos con todos ellos con la asociación de laboratorios de Puerto Rico y los laboratorios de referencia en Fortaleza para discutir la importancia de el desglose de esa información para con nosotros de la misma forma ellos están muy afín con lo que estamos diciendo porque pudimos garantizar que las compañías de cuido coordinado no solo el plan de gobierno de Puerto Rico los privados y Medicare van a pagar la prueba PCR 52 la rápida entre 35 y 38 y la colección de muestras también tiene un feedback que no sé pero también así que ellos van a someterse al proceso si no lo hacemos así perdemos el orden y perdemos control pero secretario por ahí por pasos si habían dicho que ya se habían distribuido rapid test potencialmente los aportes por eso potencialmente están en la periferia por eso o sea que si hay vamos por paso la pregunta cuántas pruebas se han distribuido tienen la cifra o no tienen la cifra aquí no la tengo no realmente entonces pues pueden haber estos resultados ya obviamente porque por la prueba rápida esos resultados todavía tampoco los tenemos a la mano el departamento de salud tienen que existir en el departamento el reporte no lo tengo aquí bueno pues entonces no me pueden decir cuántas hay positivas la última pregunta entonces sería a raíz de esos resultados los mantendrían separados cuando empiecen a reportarlos lo que pasa potencialmente si lo que pasa es que el rapid test lo que se dice si es un positivo se tiene que confirmar con un PCR es básicamente o sea que si haría sentido mantenerlos separados porque podrían inducir error ¿verdad? por último si perdón no te escuchamos no te escuchamos si si adelante el maestro de una mujer policía en Canito dio síntomas el mieco del sindicó que dio negativo entonces esa prueba es evidentemente es rápida potencialmente una rápida este estado es confiable ya se lo he dicho categóricamente que en los primeros cuatro días te puede dar un falso negativo perdón en este momento en este momento estamos utilizando yo sé que ustedes quieren información dame un segundito por favor estamos haciendo lo que es prudente en un país con las limitaciones de recursos que se tienen aquí había muy poco PCR ahora está llegando alguna prueba rapid testing se van a utilizar y se va a integrar la información de forma racional para poder tomar decisiones en favor de Puerto Rico eso es lo que te puedo decir al día de hoy si hay alguna preocupación que tengan en términos de los elementos de cuántas pruebas yo busco la persona técnica que le pueda dar los números que tanto le importa a ustedes si es realmente para aprender del proceso y ayudar al país si se están haciendo y la información al pueblo es la siguiente si tenemos un rapid test quien la esté haciendo y es negativa y la hizo entre el primero segundo tercero cuarto día de la exposición de la persona potencialmente eso es un falso negativo la implicación que esa persona es un contagiante y pudo haber tocado muchas personas y hacerlas positivas la realidad es que tenemos que evaluar todos estos first responders por eso la importancia del tracing y en eso vamos a trabajar con permiso compañeros si da positivo se hace la PCR si da negativo no se está haciendo PCR acuérdense lo que pasa es que tienen que entender por eso la importancia de que la orden sea por un médico para que se busque primero que nada síntomas ustedes saben para que vean esto procesal se había pedido que a las personas antes de hacerle cualquiera de las pruebas tuvieran una exclusión de micoplasmas e influencias así que todo esto tiene que ocurrir en un sistema para que esto funcione tiene que haber un orden la clínica médica no puede ser que una persona tiene síntomas y se presume que es una cosa u otra así que el proceso existe lo que quiero que quieran es Secretario disculpe que es que me desvía de mi pregunta la pregunta que tenía real que es la última entiendo con los resultados que vemos hoy vemos un aumento significativo en los positivos mi pregunta es si eso le produce a usted alguna preocupación o alguna indicio de remirar el pico que había posiblemente proyectado para el 8 de mayo si es algo que tiene en sus manos en este momento con ese aumento que estamos viendo en el día de hoy si nos preocupa claro que si cada positivo puede implicar cuatro contactos tres a cuatro contactos claro que si nos debe preocupar a todos ¿podría cambiar ese pico acelerarlo o atrasarlo? definitivamente y esa data se procesa diariamente en el momento la información que nos da el grupo de epidemiólogos tanto el doctor Capó como el doctor Reyes y la doctora Marcia es que en este momento no se está duplicando ¿verdad? no ha habido un cambio en términos de cuando se duplica la muestra positiva una última pregunta una última pregunta aquí por favor me sale de aquí y cuando sale de aquí busco allí le digo un drawdown un número exacto de qué se ha distribuido durante el trancurso de los pasados días y así yo creo que clarifica para todo el mundo qué se distribuyó cada día qué llegó a Puerto Rico y qué se distribuyó cada día y entonces eso clarifica la respuesta para todo el mundo por favor una última pregunta por favor perdóname quisiera aclarar algo para beneficio de todo el mundo cuando decimos que manejo de emergencia distribuyó pruebas estas pruebas están todo el tiempo en el manejo y en las manos del departamento de salud nosotros coordinamos escorta de policía y ahora tenemos integrado el negociado de investigaciones especiales con agentes que salen desde aquí llevan las pruebas todo el tiempo es acarriado por el departamento de salud los choferes son del departamento de salud las pruebas le pertenecen al departamento de salud nosotros si estamos recibiendo en este edificio la que recibe las pruebas es una persona del departamento de salud esto es una operación del departamento de salud siendo apoyada en el edificio de manejo de emergencia porque es una emergencia a nivel de Puerto Rico una última pregunta para el comisionado de la policía por favor es que después de su comentario hace un rato respecto a las personas que podían salir o no mañana día domingo se ha creado una confusión y todo un debate en las redes sociales lo estoy viendo en frente mí ahora mismo yo estuve presente en la conferencia de prensa de la gobernadora cuando se anunció las limitaciones de las tablillas y la gobernadora fue enfática y clara de que el domingo no iba a haber comercio no iba a haber gente en la calle precisamente cuando empezó el debate y del día cero y el día cero donde vamos el domingo se dijo la gobernadora y fue clara de que no iba a salir gente de que no importaba el número de la tablilla nadie tenía autorización para salir y que los comercios no iban a estar operando usted hoy ha manifestado algo totalmente contrario a lo que la gobernadora dijo en la conferencia de prensa inicial puede entender que los planes hayan cambiado pero por favor y aprovechando para el video si pudiera ser claro y enfático quién puede quién no puede salir mañana bajo qué condiciones y demás para evitar especialmente la confusión que se está generando después de que se dijo que no y ahora se está diciendo que sí yo lo que puedo decir es que si usted va a una farmacia a buscar un medicamento y a buscar equipo de higiene se puede ir a la farmacia exclusivamente a eso recetario de la gasolina exclusivamente echar gasolina y no comprar más artículos first responder enfermera tiene que ir a los hospitales el personal tiene que transitar no importa el número de tablillas sé que prometí una sola pregunta pero es que va a la meluda del asunto se dijo precisamente unos días en específico para unas tablillas en específico precisamente para que las personas que tuvieran una tablilla diferente independientemente si tienen que ir a la farmacia o supermercado a comer en el servicarro no pueden salir en ese carro se dijo que el domingo no pueden salir entonces por lo que usted me está diciendo es business as usual si quiere ir a comer al servicarro si quiere ir al supermercado distinto del número de mi tablilla pues puedo salir en el día de mañana eso es lo que está establecido en la orden ejecutiva las personas pero es que eso fue lo que dijo la gobernadora bueno yo no voy a entrar en lo que dijo la gobernadora yo te estoy diciendo lo que dice que se van a operar si usted tiene un servicarro alguien tiene que ir a buscar la comida en el servicarro si va a una farmacia a una farmacia a buscar un medicamento que se puede y efectos de higiene pero tiene que ser un carro si me echar gasolina si tiene una emergencia de salud hay unas situaciones que son que se le van a dar y entonces con las personas que si tienen una tablilla correspondiente a un día en particular cuál es la tarea o la asignación o el que hacer extraordinario que pudiera por el cual la tablilla los protege que no pudieran hacer déjeme ver si me explico bien mi preocupación usted dijo lunes, miércoles y viernes salen unas tablillas martes, jueves y sábados salen otras si usted no tiene la tablilla en esos días no puede salir independientemente de que tenga las necesidades que usted está mencionando ahora entonces es una emergencia por eso es la confusión si las tablillas se establecieron para unos días en particular como entonces el día que se dice que nadie puede salir aunque tenga una tablilla par o impar es un día que se le está diciendo a la comunidad pueden salir al servicarro pueden salir al supermercado cuando no, supermercado no, supermercado no, el domingo pero la que usted está mencionando pero si trabaja en un hospital tiene que ir independientemente de la tablilla claro, eso es extraordinario pero eso no es lo que se le da de todo el mundo eso no es lo que se le está diciendo a todo el mundo yo no estoy hablando de la particularidad de las personas como nosotros en la prensa que podemos salir cualquier día estoy hablando de la gente común y corriente que está mirando su tablilla y está diciendo puedo o no puedo salir me van a arrestar o no me van a arrestar y de momento escuché a la gobernadora decir que no y ahora estoy escuchando al comisionado de la policía decir que sí bueno, lo que yo entiendo es la orden ejecutiva yo estoy claro que si usted tiene un servicarro ¿cómo va a buscar la comida de un servicarro? tiene que ir en un medio tiene que ir tiene que ir un vehículo recetario es la interpretación que está ahí ¿cómo va a llegar a la farmacia? no, yo no estoy diciendo eso con permiso compañero ¿cómo es? se aplica si usted no va a eso es que establece que pueden operar los servicarro los cariagos esa persona te la ok cualquier tablida puede salir mañana porque no sucede en una especificación porque la la comunicación de la gobernadora es que el domingo nadie lo sale por eso nos pusieron que los domingos por ejemplo la tablilla para el salario no, después no está se supone que nadie sale pero lo que usted está diciendo es que si yo que tengo cualquier tablida voy a buscar el domingo bueno si usted puede despachar comida como la va a buscar eso es lo que estoy diciendo si usted va a buscar comida en un fast food aclaro si se sale de ahí de lo que puede hacer buscar comida ir a la farmacia y la gasolina echar gasolina ahí si usted se sale está violentando la orden ejecutiva revisamos la orden ejecutiva y aclaramos ese detalle gasolinera para gasolina exclusivamente farmacia para recetario y efectos de higiene y la comida para cariado y que lo aclaramos bueno usted lo podrá decir si no lo está haciendo es otra cosa usted lo puede decir pero tiene que ser para eso que si si bueno buscamos la información y se la suministramos a ustedes ahora gracias a todos